El presidente de la comisión va a hacer un resumen de todas las, ambas mesas, todas las exposiciones y procederá también a la clasura de este seminario. Estamos muy satisfechos por el seminario que se ha realizado, por todas las exposiciones que aportan a la consulta ciudadana que está en curso sobre el tema de esta propuesta para hacer frente a la corrupción. Y creemos que los objetivos planteados se han cumplido con creces. Queremos felicitar a todos los participantes, tanto como expositores, como a los participantes que han estado siguiendo por televisión el que el Congreso ha transmitido, como por los participantes que han seguido la consulta que hacemos por Internet o los participantes que están directamente en esta reunión. Cuatro ideas de resumen generales. La primera, señalar expresamente que en el país hay corrupción, que es una gangrena que afecta al Perú, pero que los peruanos no somos corruptos, que es un error inmenso decir que es una especie de costumbre, de tradición o manera de ser de los peruanos. Nuestra manera de ser de los peruanos como nación, como patria, está basada en nuestra base civilizatoria, en la reciprocidad del mundo andino, en los intercambios entre todos los pueblos que habitan nuestra patria. Somos una patria en la cual la transparencia, la búsqueda de comunicación adecuada, el respeto a los bienes que tienen la gente construyendo por su trabajo, es una cosa de toda la vida, de toda la historia, de la base civilizatoria y del Perú como nación. Por eso hay que señalar que la corrupción afecta a la nación, afecta a la patria, afecta a la vida de la ciudadanía, afecta a la vida social. Es un mal que hay que enfrentar, no es una naturaleza a la cual debemos despojarnos. También tenemos que sentirnos orgullosos de ser una patria en la cual la reciprocidad, el intercambio, la colaboración ha sido característica y sigue siendo característica a lo largo de su historia. Un segundo tema también a señalar conceptualmente en esta propuesta es que la descentralización, o sea la distribución de competencias, de recursos, de transferencias para que el conjunto de los ciudadanos en los diversos lugares del país puedan impulsar el desarrollo. La descentralización es una necesidad fundamental de nuestra patria, del Estado y de la sociedad. Somos un país que tiene cientos de territorios distintos, somos un país que tiene costa, sierra y amazonía y en esa costa, sierra y amazonía hay pisos altitudinales diferentes y hay diversas maneras de organizar la reciprocidad y hay también tradiciones culturales. Somos un país pluricultural, plurilingüe. En esas condiciones pensar que el país puede actuar centralistamente y todo puede ser digitado desde un órgano central es una equivocación que afecta a nuestras propias potencialidades. Y decir que la descentralización es la causa de la corrupción es como decir que los pueblanos somos corruptos. La descentralización es un mecanismo a mí indispensable, uno de los tantos mecanismos indispensables para hacer frente a los problemas de la corrupción. Por eso es que se plantea en esta comisión que tiene que ver con la descentralización y la moderación del Estado esta propuesta para hacer de la moderación del Estado con una política descentralista una manera también de afrontar los graves y serios problemas de la corrupción en el Perú. Un tercer aspecto es que ya tenemos de alguna forma una propuesta básica y a lo largo de este debate de hoy día y a lo largo de las consultas de los últimos meses ya tenemos prácticamente un marco fundamental de planteamientos a buscar que sean aprobados en la próxima legislatura. Planteamientos sobre los cuales existe un alto consenso nacional que se ha demostrado en estos debates y en estos aportes. El hecho, por ejemplo, que hay que fortalecer un puntal decisivo la capacidad de los ciudadanos de intervenir sobre asuntos públicos, las vedurías ciudadanas, los diversos mecanismos como los ciudadanos participan en informarse, en conocer, en preguntar, en denunciar, en protestar, pero al mismo tiempo en aportar, en gestionar y solucionar, esa es una garantía básica del tema del enfrentamiento a la corrupción con un fortalecimiento de la descentralización. Pero también lo es el que tengamos autoridades elegidas adecuadamente. Esto es que la forma de elección, desde el punto de vista de los participantes, no se reduzca, no se cierre, no se vuelva una especie de mercancía de ser comprada y vendida, sino que sea expresión de los ciudadanos, que se abra y que se amplíe mejor, lo señaló la congresista Rosa Mavila, todo lo que es el sistema político, el sistema de partidos, no que se cierre y que se vuelva una especie de castas, de caudillos o de caustas de personas que buscan hacer negocio con asuntos públicos. Hay que partir de los ciudadanos, abrir más el sistema político de manera más organizada, con mejor representación, pero también hay que modificar los órganos de representación. Los municipios tienen que ser no solamente órganos de obra pública, los gobiernos locales, los gobiernos regionales son líderes de construcción de futuro. La tarea fundamental de un representante no es solo saber gastar, o decir yo gasté el 70% de lo que me tenía como presupuesto, la tarea fundamental es decir yo logré obtener el desarrollo de mi pueblo, yo logré sacar adelante para una meta determinada al conjunto de la población, yo logré que todos sean más felices, que todos tengan mejores condiciones de trabajo, que todos tengan mejores relaciones en la familia, en el núcleo del barrio, de la comunidad, del pueblo, de la ciudad, de la nación. Ese es el liderazgo político imprescindible en las autoridades locales, regionales y nacionales. Sobre esa base es que vienen los mecanismos de gestión. Y en los mecanismos de gestión hay problemas muy graves respecto a la transparencia, y que tienen que ser corregidos. Y problemas muy graves en la manera como están organizados los mecanismos de gestión. Creo que muchas de las propuestas que están en el proyecto de ley y que han sido enriquecidas en esta oportunidad por todos los ponentes, tienen varios elementos de mecanismos de gestión institucional bien concretos y bien prácticos. Y que, planteados a nivel legislativo, con la fuerza que tiene la norma, permitirían focalizar mejor, reducir, enfrentar y sancionar mejor los actos de corrupción. Desde el tema de que no puede ser de que las obras que se hagan queden un poco en la reserva de un grupo del gobierno local, regional o nacional, tienen que ser conocidas públicamente. Ese sistema de información que todo el mundo pueda conocer y saber esta persona se va a contratar en este municipio. Uno sabe quién es, cuál es su trayectoria, qué hizo, dónde estuvo. Y si alguien va a hacer un contrato y va a decir que va a presentar una carta a fianza, no puede ser que tres años después se entere que la carta a fianza la presenta una cooperativa que no tiene autorización para hacerlo, o sea, que está burlando y está robando a la gente. Tres años después, como está ocurriendo ahora, que se descubre. Eso no puede ser, eso debería ser cualquier funcionario, cualquier autoridad, cualquier ciudadano. Dice, un momento, aquí hay tres millones de dólares de cartas a fianza. A ver, yo marco y me dicen, no, si no lo puede presentar este organismo. Ahora con los sistemas electrónicos eso se puede hacer porque los registros circulan y se entrecruzan. Igual con funcionarios que robaron un sitio y aparecen en otro lado como si no tuvieran ningún antecedente. Esas cosas requieren que se mejoren los sistemas de administración. Igual en lo que se refiere a la gestión por resultados. Los resultados no pueden ser reducidos a informes de que ya gasté el 70%. Porque de repente gastó el 70%, pero el 50% fue para evolucir sus amigos. Hemos visto casos de municipios como es el municipio de Chiclayo, escandaloso, donde pudo haber sido, yo gasté la plata, pero la plata la gastó en sí mismo, en guardar en su casa. Ese tipo de evaluación de la gestión municipal, de la gestión regional y nacional tiene que cambiar. Porque actualmente solamente se está diciendo, es eficiente o que gastó tanto. Tiene que decir qué resultado se hizo, cómo lo gastó y con quién lo gastó. Y la otra parte de la organización de la gestión es la parte privada. La parte privada tiene que participar en el desarrollo nacional y también tiene que ser conocido en la parte privada. Y lo mejor para los privados es la competencia sana y libre. No es la plata por debajo de la mesa o la corrupción. Y por eso es que tiene que conocerse, y tiene que hacerse público, porque tienen que ser mejor precisados los mecanismos de contratación y los mecanismos de control previo y posterior a todo el proceso de la obra pública cuando es hecho por el Estado o con el Estado con privados. Sobre eso hay varias iniciativas planteadas para poder hacer las correcciones del caso. Y eso tiene que hacerse con la ciudadanía, ser conocido, ser parte de lo que la ciudadanía ve, sabe, plantea, exige, reclama, y que las autoridades tienen que saber decidir e informar. Por último, dentro de los mecanismos que se han planteado, hay un mecanismo que creo que es de los más inmediatos, que es el hecho de que los órganos de control no dependan en su subsistencia del funcionario que está trabajando ahí del dinero que le da la municipalidad o la región. Eso no quiere decir que todo depende del gobierno central y el gobierno central es el que hace lo que quiere. Tiene que haber una discusión sobre el rol de la Contraloría General de la República. La Contraloría General de la República está organizada sobre bases privadas en este momento. Esto es un funcionario o un funcionario que trabaja en un órgano de control, trabaja por casi nada, como bien dijo, trabaja por 3.000 soles. y el que lo contratan para hacer la auditoría privada lo contratan por 50.000 soles. Y los que contratan por la auditoría privada no tienen responsabilidad muchas veces sino de dar un informe y ahí pasó. No puede privatizarse el control público. Tiene que haber un órgano de controlía que recurra a especialistas privados, pero que lo fundamental es la lógica pública, el interés en la colectividad del conjunto y que tiene que tener funcionarios especializados y que tiene que tener sus redes y tiene que poder hacer un trabajo no como es ahora, aleatorio. ¿Cuánto controla la Contraloría y el conjunto del país? 15%, 20%, 30%. Al azar, aleatorio. Y el azar aleatorio generalmente está escondida la corrupción. A este sí y a este no. Por eso tenemos lo que tenemos en mucha parte del país. Se requiere que haya un sistema de control regular, permanente, en el cual se pueda justamente, más aún con los mecanismos modernos en los sectores de comunicaciones, se pueda estar al día lo que se hace y lo que no se hace. La Comisión ve que el proyecto de ley que se ha planteado, que se ha enriquecido, que se ha completado, así va a poder tener un buen destino. Nos sentimos muy contentos que la Presidenta del Congreso haya denunciado en este evento que va a darle prioridad a estos temas, que se va a ver en la legislatura que empieza en el mes de marzo. Es muy probable que haya una sesión dedicada a los temas de descentralización y en particular los temas contra la corrupción. Y que este proyecto de ley, ya con todos los avances y enriquecimientos, esperamos que la Comisión de descentralización del Congreso lo vea en su primera sesión que tengamos en marzo y podamos ya, con todos los aportes, decir, aquí hay un instrumento para luchar contra la corrupción que ha sido construido con consenso nacional y que todas las fuerzas políticas o lo que sea de su rango, lo que le interesa también es enfrentar la corrupción y que podamos en el Congreso aprobar una norma que permita modernizar el Estado para hacer frente a la corrupción, pero sobre todo para construir condiciones de una patria donde haya libertad, justicia, felicidad, pero también haya buena administración y resultados para el desarrollo del conjunto de los peruanos. Por eso les agradecemos su participación, su presencia y esperamos que sigan participando en otros eventos que vamos a organizar. Muchísimas gracias y declaro clausurado este seminario. El seminario hacia un nuevo marco legal en la lucha contra la corrupción ha concluido. Agradecemos a la Comisión de Descentralización Regional